Hola, ¿qué tal? Los saludo, mi nombre es Angelo Rico y por favor, a continuación voy a hacer una reflexión acerca de lo que significa tener mentalidad de pobreza. Pero si por algún motivo o por alguna razón te llegas a sentir identificado o identificada con algunos de los rasgos o de las características que a continuación vamos a mencionar, por favor no te vayas a sentir ofendido. Sencillamente lo que intentamos es revisar algunas cuestiones que son prácticas, pero que si no las corregimos operarán en nuestra contra y no nos permitirán avanzar y lograr los resultados que seguramente todos queremos. Así que no se trata de ponerse a la defensiva o de sentirse ofendido, sino que todo esto de lo que se trata es de intentar mejorar y de intentar por lo tanto cambiar la trayectoria de nuestra vida si es que nuestra situación actual no es la ideal o no es lo que queremos para nosotros y para nuestras familias. Y en ese sentido comentar la siguiente anécdota, se dice que en alguna ocasión un mendigo le pidió limusna a un empresario. El empresario notó que el mendigo era joven, que tenía buena salud y que tenía buenas condiciones físicas. Y el empresario le dijo lo siguiente, si me lavas el auto te pagaré muy bien, porque creo que puedes hacerlo, estás en condiciones de hacerlo. A lo que el mendigo le contestó lo siguiente, mire usted señor, yo te estoy pidiendo limusna, no te estoy pidiendo trabajo. Esta pequeña historia refleja una fuerte realidad, pero que es más común de lo que creemos. El pobre, las personas que tienen mentalidad de pobreza, son aquellas que se niegan a servir, pero que al mismo tiempo son muy rápidos para pedir o para exigir. Los pobres, y cuando menciono pobres, estoy haciendo referencia a la mentalidad de pobreza, es decir, hago referencia a la pobreza mental, no a la pobreza material. Los pobres son buenos para pedir, pero no son buenos para dar. Estirar la mano para pedir es una de las cosas más fáciles del mundo, pero la ley de la riqueza no funciona de este modo. La ley de la riqueza estipula que para recibir, primero hay que dar, y ese es el problema de muchos mente pobre. Solamente quieren pedir, solo quieren que les den y que les ayuden, pero ellos desconocen, o no entienden, o no quieren entender, que el dinero no es un milagro, el dinero no es un accidente, el dinero es aquella recompensa que el mercado te da por resolver problemas, y por lo tanto, el dinero es una consecuencia de resolver problemas, y llegará en abundancia entre más grandes sean los problemas que resolvemos. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué todo esto se trata de autocuestionarnos y de realizar una introspección? ¿A quiénes estás ayudando con tus productos o tus servicios? Y recuerda que todos tenemos algo con lo que podemos servir. ¿A quiénes estamos ayudando con nuestros productos y con nuestros servicios? ¿A quiénes les estamos ayudando a resolver sus problemas? ¿A quiénes les estamos haciendo la vida más fácil y más amable? Ten en cuenta esto, tus conocimientos le pueden servir a muchas personas, tu tiempo le puede ser valioso a otras personas, tu experiencia les puede ser de provecho a otras tantas personas. Por lo tanto, monetiza lo que puedes dar, no pidas, firve, no estires la mano, en su lugar ofrece algo, piensa que puedes vender. Recuerda, dinero sí hay, pero el dinero no es el problema, es decir, no estamos ante la escasez del dinero. El verdadero desafío es tu actitud y tu mentalidad frente al dinero. Dicen que el millonario Sam Walton, quien es el fundador de Walmart, solía decir lo siguiente, mi único trabajo es hacer que el dinero pase del bolsillo de la gente a mis bolsillos, pero para lograrlo yo debo darles algo de valor a cambio. Creo que esta frase contiene una inmensa sabiduría. Recordemos que el dinero es un subproducto del valor que nosotros entregamos a la sociedad o entregamos al mercado. Y entonces, mi sugerencia, ¿cuál es? Sal allí afuera y revisa, mira, observa. La gente ya tiene tu dinero, el dinero que a ti te hace falta. Ese dinero está esperándote, pero tienes que cambiar tu mentalidad. Y es por esto que otro multimillonario de nombre Warren Buffett tiene una frase como la siguiente. En el mundo hay cantidades inimaginables de dinero. El problema es que no sabes cómo ganártelo. Es decir, para Warren Buffett hay dinero, pero no hay gente suficientemente preparada para ganarlo. Atrévete y haz algo diferente. Pon en marcha esa idea que desde hace muchísimo tiempo tienes en la mente. Innova en tu negocio. Haz la diferencia. Láncate al mercado y recuerda lo que dice el hombre más rico de Babilonia. La oportunidad es una diosa arrogante que no espera a los que no están preparados. Aquí la reflexión principal es lo siguiente. Si tenemos el hábito de pedir, llegó el momento de construir el hábito de dar. Si tenemos el hábito de exigir, debemos comenzar a construir el hábito de servir. Si tenemos el hábito de hacernos las víctimas, construyamos el hábito de asumir la responsabilidad por nuestras decisiones, de asumir la responsabilidad por nuestras vidas, de asumir la responsabilidad por nuestros resultados. Cuando asumimos la responsabilidad, comenzamos a tomar el control de nuestra vida. Si tú comienzas a transformar tu mente en una mente del estilo emprendedor, comprenderás que el dinero es un subproducto del valor que entregas al mercado. Si tú te dedicas a servir, si tú te dedicas a dar, si tú te dedicas a entregar valor, a ayudar a los demás, a servir a los demás y a solucionar los problemas de los demás, tus ingresos estarán en función de las dos siguientes variables. La primera variable estará asociada al tamaño del problema que estás solucionando o a la cantidad de valor que estás entregando. Esta es la primera variable. La segunda variable que determinará tus ingresos es a cuántas personas estás afectando cuando entregas valor, a cuántas personas les estás solucionando problemas y a cuántas personas les estás sirviendo. Si tú tienes actitud de servicio, si tú caminas la milla extra, si tú entregas valor y si tú haces más de aquello por lo cual te han contratado o por lo cual te están pagando, esa es la primera variable que determinará tus ingresos. Y ahora, lo que convertirá el crecimiento de tus ingresos en algo exponencial dependerá de a cuántas personas comienzas a afectar, de a cuántas personas comienzas a servir y de a cuántas personas comienzas a salvarles la vida. Aquí lo principal es que no debemos pedir. El dinero que tú necesitas ya está en los bolsillos de alguien, pero para recibir primero tendrás que dar. Es la ley del dar para recibir. Tú primero siembras antes de querer cosechar. Y si tú te das la oportunidad de tener una vida para servir, estarás cambiando tu vida, porque los que viven para servir son los que sirven para vivir. Espero que este video sea de valor para ti. Espero que este video te lleve en la dirección de cambiar tu mentalidad, porque cambiando tu mentalidad serás capaz de cambiar tus actos y tus acciones. Y cuando eres capaz de cambiar tus actos y tus acciones, entonces allí es cuando eres capaz de cambiar tus ingresos, tu calidad de vida, de cambiar tus resultados y de lograr tus sueños. Si te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales con todas aquellas personas que crean que necesitan esta información y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Queremos relanzar a Experium Markets. Vemos que tenemos mucho valor para entregar. Por lo tanto, es muy importante que nos dejes tus comentarios. Es muy importante tu feedback y es muy importante para crecer que te suscribas. Esperamos que nos apoyes, que apoyes nuestro crecimiento y así te espero en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!